Bienvenidos a las breves de la zona, yo soy Luis Alberto Martínez y les presento el resumen semanal. Habría sido asesinada la hermana de José Antonio Yepes Ortiz, alias El Marro, Karen Lisbeth. Esto en una boda que se realizaba en la comunidad de Pelavacas, el pasado sábado, según difunden medios de comunicación locales y nacionales, versiones que también señalan que la Fiscalía General del Estado no tiene registro de este hecho. Los usuarios que eran derechohabientes del Seguro Popular y que ahora recibirían atención del Instituto de Salud para el Bienestar, INSAVI, no podrían ser atendidos en el IMSS o el ISTE, a menos que tengan una urgencia de gravedad. Así fue confirmado por las autoridades de salud federal en Guanajuato, Oscar Iván Rosas Morales, subdirector médico del Hospital Regional del ISTE en León, quien recordó que por parte de su instituto a inicios del año recibieron una circular como unidades descentralizadas que dependen de la federación. El personal de la Fiscalía General del Estado no ha actuado de manera correcta en la atención de las denuncias de personas desaparecidas, por lo que el fiscal Carlos Samarripa Aguirre debe responder. Lo anterior lo reconoció el secretario de Gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, luego de la reunión que sostuvieron autoridades estatales el jueves con familiares de personas desaparecidas en la entidad. La violencia en Guanajuato no para porque existe la posibilidad de que haya grupos políticos que buscan desestabilizar al Estado. Esto planteó José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León. La hipótesis surge de un grupo de empresarios al considerar que no es normal que pese al recurso y equipamiento invertido, además de la coordinación en la lucha contra la violencia, esta no vaya a la baja. El gobierno del Estado se comprometió a trazar la ruta estratégica para liberar a las 17 personas detenidas, que son acusadas de terrorismo del municipio de Cuerámaro, por manifestarse tras la muerte de cuatro menores de edad en un accidente automovilístico. Así lo dio a conocer Adolfo Alcalá, representante de los familiares de los detenidos, tras una reunión que sostuvieron con funcionarios estatales en las instalaciones de la Defensoría de Oficio de Guanajuato Capital. Más información la tienes en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx. El lunes llega mi compañera Carmen Martínez con más información.